¿Qué tal todos? Hoy te hablaré sobre la historia de Coca-Cola. Sí, ese dulce veneno que millones de personas no pueden dejar de beber. Es parte de muchas tradiciones y es una bebida que puedes conseguir en China, Corea, India, México y en todo el mundo. Entonces, vamos a 1880, Atlanta, Georgia. Conocemos a nuestro amigo John Pemberton, un farmacéutico que vende medicamentos en una farmacia llamada Jacobs. Ahora, un punto importante es que para este tiempo no había casi ninguna regulación en la fabricación de medicamentos. Es decir, que cualquier loco en la calle podía mezclar agua sucia con cualquier otro producto y decir que curaba el cáncer. Ya que la famosa FDA aún no estaba operativa, así que un día como hoy podías ir a la calle y encontrar millones de tratamientos que supuestamente curaban cosas. Máquinas de electroshock, químicos milagrosos y toda clase de pendejadas. Dicen que cura unas mil enfermedades. Cuando esto fue fabricado, era legal, decir cualquier cosa sobre los productos. Entonces, un día llega un doctor a visitar a nuestro amigo John y le vende una receta de un misterioso jarabe en 500 dólares. ¡500 putos dólares! Eso era un montón de dinero. La cosa es que fue todo un éxito, todos querían el elixir refrescante. Pero todo se va al carajo cuando John cae enfermo por una enfermedad mortal. Entonces, este brebaje mágico era una mezcla a base de nuez de cola y hojas de coca. Ahora, un dato curioso es que un alto porcentaje de las personas actualmente siempre han creído que cuando se decía coca se trataba del polvo blanco. ¡Pero no! Se trataba de la hoja que ciertamente tiene propiedades muy potentes. Y claro, por eso cuando lo tomabas te sentías bien al instante. Pero igual seguía siendo nocivo para los niños. Entonces, antes de que Pemberton cayera enfermo, este rápidamente creció como la espuma. Porque justo llegó el momento de la prohibición de las bebidas alcohólicas. Y claro, coca-cola no te emborrachaba pero sentías ese efecto peculiar. Además de eso, podía distribuirse sin problemas en las famosas fuentes de soda. Así que se podría decir que fue todo un éxito hasta que fallece por un caso de cáncer estomacal. Entonces, poco tiempo antes de morir, vende la mitad de su empresa a Ace Grease Gandler, para poder dejar dinero a su familia antes de partir a la edad de 55 años. El astuto Gandler rápidamente convence a la esposa de Pemberton de que le venda la otra parte de la compañía por una cantidad muy pequeña de dinero. Entonces, Gandler se vuelve un tipo bastante rico. Hasta en 1906 que llega el control de todos esos productos basura que se vendían en las calles. Desafortunadamente, coca-cola también estaba en esta categoría porque se promocionaba como una especie de bebida curativa. ¿Pero por qué? Bueno, porque aún no era vista como una bebida recreativa de uso doméstico. Entonces, eliminan de la fórmula la coca y otros ingredientes y lo sustituyen por cafeína y azúcar. Muchísima azúcar. En fin, Gandler luchó durante muchos años para mantener el nombre de su compañía. Porque se decía que como ya no usaba coca, ya no tenía por qué llamarse así. Además de eso, todos la conocían con ese nombre y un rebranding podía hundir a toda la empresa. Pero como sabemos, al final no solo logra mantener el nombre, sino que creció tanto que Gandler se volvió el alcalde de Georgia. Años más adelante, coca-cola crearía toda una tradición. Ese tipo gordo de traje rojo se convertiría en parte de la compañía. Técnicamente, coca-cola fue quien metió en nuestras cabezas la idea de la Navidad, la idea de familias tomando litros y litros de coca-cola, y creando muchos de los productos más coleccionables de toda la jodida historia. Vasos, platos, neveras, carteles, botones y adornos. Para este punto te recuerdo que seguimos hablando acerca de agua azucarada negra, pero sus campañas de marketing eran tan buenas que los hacía crecer más y más. Luego de eso, empiezan a usar artistas internacionales para publicidad. Y también tuvo toda una guerra que duró muchos años con su competencia Pepsi. Esta rivalidad, aunque suena una tontería, fue algo serio. Muchas familias divididas por la simple elección de escoger Pepsi o Coca-Cola. Pero eso es historia para otro video. La cosa es que actualmente sigue estando en la cima de líquidos más consumidos en la tierra después del agua. Y aunque todos sabemos que no es muy sano, es un ejemplo de cómo las cosas simples pueden convertirse en montañas de dinero. Como siempre, si te ha gustado esta rápida historia, suscríbete para apoyar a nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!